¡Cariño! ¿Cómo vas con eso? Me estoy dando muchísima prisa, créeme. La bebé aún no ha nacido y no va a gatear durante cuánto? ¿Seis meses? Se recomienda adaptar la casa al bebé antes de que llegue. En cuanto nazca, no tendremos tiempo ni de lavarnos los dientes, y menos para quitar lo peligroso. Entonces sugiero que aprovechemos al máximo estas tres semanas. Por cierto, ¿ya has pensado el nombre? Yo elegí cuatro finalistas hace un mes. La pelota está en tu tejado. Vale, admito que estoy yendo con mucha calma, pero, Nichelle, no sé si veo a nuestra hija con uno de esos nombres. No te ofendas, pero cuando la gente oiga el nombre de la niña, quiero que despierte su interés y, de paso, cierto respeto. ¿Me entiendes, verdad? Tres semanas. ¡Ay, Dios! Se me había olvidado. He quedado con mi madre para elegirme, Cedora. Las embarazadas somos un desastre. Me voy ya. Falta uno. Lo sé, jefa. Ya voy. Acabo de romper aguas. Tres semanas de adelanto. Es muy pronto. Tranquila, tranquila. Vale, a ver. En serio, no pasa nada. Solo quiere decir que ha llegado la hora de que nazca. Voy a coger las bolsas que preparamos. Están en el... Cuarto de la niña, estante de la izquierda. Me acuerdo. Mejor me voy a cambiar. Sí, vale, ve. Corre, hay que llegar al hospital. Vamos a ser padres. Ha llegado el día.